Muchas gracias, diputado presidente. Muy breve, lamentablemente en días pasados se tuvo el deceso de don Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, que si bien es cierto que nació en Colombia, pues dedicó gran parte de su vida a residir en nuestro país y a escribir desde nuestro país para las letras universales. Por eso, diputado presidente, de manera muy respetuosa quisiera pedirle que pudiera obsequiar un minuto de silencio en memoria del premio Nobel don Gabriel García Márquez. Con mucho gusto, diputado, y le informo que la Junta de Coordinación Política también ha hecho del conocimiento de la mesa directiva que el día de mañana se pretende hacer un homenaje en memoria de Gabriel García Márquez. Así lo haremos, pero en este momento les ruego a todos los presentes, nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de ese gran escritor universal que fue Gabriel García Márquez. Gracias. 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 La propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate. Gracias.